El guapo Enrique Ochoa Reza dice que acusan a Morena de esconder la información sobre el destino de 550 millones de pesos. Esconde lo que se ha hecho con el financiamiento que el INE le ha dado al partido de López Obrador en los últimos años. O sea, más claro, el INE le dio 550 millones de pesos a Morena para financiar su partido. Y dice el guapo Ochoa Reza que Morena esconde esa información. El presidente del SEMPRIista, acompañado del secretario general Claude Reyes, la prima de Salinas de Gortari, y el representante del partido ante el INE Jorge Carlos Marín, precisó que es necesario aclarar de dónde proviene y en qué se gasta el dinero que recibe Morena en efectivo. Y otra vez la mula al trigo, a través de los múltiples eslabones de corrupción, como ha quedado claro en los videoescándalos vinculados a la entrega de dinero en bolsitas o en ligas, que, por supuesto, dichas actividades se llevan a cabo al margen de la ley, dijo el guapo y santo e incorruptible Ochoa Reza. Por su parte, el diputado Jorge Carlos Marín Ramírez anunció que el PRI presentará una denuncia contra Morena. ¡Qué miedo valdría de dar a Morena! Le van a presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Tremendo, hay que temblar. El representante del PRI ante el INE dijo que, de acuerdo a la información pública que contiene la página oficial de Morena, se confirma que no hay ningún reporte financiero respecto a los recursos públicos que el INE le proporcionó en los últimos dos años. O sea, el INE le dio dinero para financiar al partido y ellos quieren saber cómo gastaron ese dinero. Pero, como según ellos no encuentran esa información, es corrupto, bolsitas, bla, 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 bla. Están acostumbrados a las bolsitas porque creo que con bolsitas venden la mota y los pericos y los pericasos y todo eso. Y como el PRI se ha caracterizado por ser PRI y narco y narco y PRI, pues bueno, hablan mucho de bolsitas. Morena no informa respecto al proveedores para la prestación de bienes y servicios. No informa qué muebles o inmuebles posee. No informa cuánto salario asigna a sus dirigentes. No informa respecto al origen de sus recursos. De un total de 25 obligaciones de información institucionales. No rinde cuentas de ninguna sola. Aseguro. Pues no hay mucho que decir al respecto de esta noticia del PRI. Si tuvieran algo en contra de Morena, ya hubieran hundido a Morena en lo más profundo del infierno, allá en el octavo círculo. No, en el noveno, con Judas y con el diablo. Si tuvieran algo en contra de Andrés Manuel López Obrador, ya lo hubieran metido al bote con el Baester Gordillo. Pero no tiene nada, solamente son chismes de la sobrina de Salinas de Gortari y del guapo este Donarie, que lo único que sabe hacer es comprar taxis. Que, en fin, lo que sí deberíamos de conocer es qué relación tiene Claudio Rios Macío con su tío Salinas de Gortari y qué relación tiene este Ochoa Reza con los tantos taxis que tiene y cómo se pagó su liquidación millonaria de más de un millón de pesos, habiendo trabajado tan poco tiempo en Comisión Federal de Electricidad, que, por cierto, cada día la luz está más cara por culpa del PRI, del PAN y del PRD. En fin, que si lo piensan un poquito, todas son tonterías porque si el PRI tuviera algo verdadero en contra de Morena, Andrés Manuel López Obrador o la candidata del Estado de México, Delfina Gómez, no andarían de chácharas y ya los hubieran metido al bote definitivamente. Puras paparruchas, RH Noticias.